canal de youtube gracias por regresar por suscribirse por darle me gusta a los vídeos y todo eso gracias por toda la ayuda bueno el día de hoy que lo que vamos a hablar es de amazon amazon de nuevo esta compañía bueno que nadie la conoce nadie la conoce no creo está contratando para trabajar desde casa de nuevo más de 20 mil o muchas posiciones les voy a dejar el link abajo el enlace para que ahí pues pueda mirar y bueno seguro que también alguno de ustedes le interesa estoy seguro que es el sueño de muchos y no trabajar desde casa ahora mi pregunta es viene con beneficios cuánto es el pago mucho poco la hora cuánto no sé ahora mi pregunta es cuál sería mejor trabajar desde casa o tener que ir a un lugar todos los días levantarse temprano todo eso el tráfico todo la verdad que también me parece una buena idea de amazon sabe está está rompiendo barrera está haciendo muchas cosas buenas me pareció bien sabe y veo mucha gente que están bien bien encantado con esto porque sabes a mí en el sueño si yo lo pudiera hacer también lo hiciera a mí que ustedes piensan que ustedes piensan que esto es buena idea que esta es mala idea ahora con esto de todos los robots y todo amazon sigue empujando está creciendo mucho como negocio está creciendo mucho como compañía es increíble pero si sabe ofreciendo trabajo desde casa solo piensen imagínense wow levantarse aunque me imagino que a mí me imagino que vas a tener un horario y vas a tener que cumplirlo y te van a llamar y todo pero sabe levantarse está desde tu casa a desayunar no tendré que salir con el tráfico que si está lloviendo que si está sin gastar gasolina me parece una idea increíble me parece que hay más más gente disponible para este trabajo que los puestos canabel pero es una buena una buena iniciativa de amazon me parece increíble como ya les dije le voy a dejar el enlace abajo así lo pueden chequear y me imagino que algunos de ustedes le estarán interesado en esta aplicación y que tiene muchos servicios pero si amazon contratando más de 20 mil muchísimos para trabajar desde casa me parece increíble no es un sueño tan despierto así la noticia del día la gran noticia del día amazon contratando para trabajar desde casa se podrá hacer más dinero que uno hace en el trabajo no más de uno habría que habría que esperar y ver qué pasa me imagino que la gente se van a matar por coger esto de eso pero sí amazon de nuevo la noticia ofreciendo trabajo desde casa increíble pero cierto bueno no se olviden de suscribirse trataré de mejorar trataré de subir vídeos diarios y pues saber quiero dar las gracias a todos yo sé que no es el mejor vídeo pero quiero estoy bien agradecido y suscríbanse desde el manito arriba todas esas cosas buenas cuídense y bueno vendré con un nuevo vídeo mañana o cuando pueda que pueda hacerlo más y todo pues vendré con vídeos nuevos más vídeos más noticias trataré de hacerlo más más divertido también alguna comedia por ahí y frases quién sabe pero bueno nos vemos en el próximo en el próximo vídeo